Cuando llega el sábado por la noche Llega la alegría Y en Canal 23 Formosa Te la transmitimos en vivo Los mejores DJs de la ciudad Se juntan para que bailes desde tu casa Quarentine Music Party Este sábado desde las 22 horas Miralo nuestras redes sociales y web www.canal23formosa.com.ar Quarentine Music Party Por Canal 23 En esta cuarentena estamos juntos Estamos juntos Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz en la bella ciudad Nos unió Y ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí Te contaré de mí de todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira, lleno tus besos y tus miradas Tú eres lo más bonito que hay en mi vida Tú eres lo más bonito que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rasgo desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más dijo que se iría con el alma Y no volvió, desapareció De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No me importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió 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 Yo sé que tú todavía no quieres brindarme un beso porque aún de mí no te has enamorado por temor. Oh, y yo a ti te aconsejo que vivamos nuestro mundo corazón ignorando siempre el odio y el rencor. Si tú no quieres que se den cuenta por ti yo invento un bello paraíso pero antes de eso te pido un permiso para mostrarle al mundo que eres mía y que tú, yo soy yo. No, no, no hay mentiras ni apariencias no hay tristeza, no hay dolor ya haces parte de mi vida y te hago esta proposición. No, no hay mentiras ni apariencias no hay tristeza, no hay dolor caricios solo besos con amor yo lo presentí que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso te dejarás en mí y te juro por Dios que no voy a llorar si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar al mundo más feliz con lúmenes con lúmenes de cristal dejando lo que yo guardaba para ti por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí tal vez las mismas tal vez las mismas que de tonto hice por ti ya lo tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor entonces nadie va a romperme el corazón pues te lo hiciste y te largaste junto a él y si tu amor no vuelve me toca conformarme con fotografías me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo sería un coleccionista y si tu amor no vuelve pintando las paredes con tantos recuerdos rayándome la vida con tanto silencio porque hace mucho tiempo que ya no te tengo es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo tengo herido el corazón y me sangra la canción ya no puedo estar sin ti y si tu amor no vuelve el alma iré a buscarte lejos de mi cuerpo cargando dos malijas llenas de silencio llorándome el fracaso porque no te tengo es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo tendré que conformarme con fotografías tendré que hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo pero lo coleccionista y si tu amor no vuelve tendré que conformarme tendré que conformarme tendré que conformarme Ahí está, muchas gracias. Está bien, mi amor, no te molesto más, si se acabó, ¿qué importa? Más no te voy a rogar, eso es lo que yo siempre te digo, cada vez que terminas conmigo, me vuelvo pura bulla y empecé a olvidarte, te amo, ¿qué hago para estar en vuelo? Para aceptar que terminamos, ando bien lejos si yo fuera un ave, me paso, ¿qué culpa tengo yo que sea? Tu pájaro entusiasmo, quiero salir volando, huiré de ti y no tengo alas, Quiero salir volando y tú me amanzas en tu jaula, quiero salir volando, pobre pájaro, sin alas, tengo que buscar otro amor, tengo que escapar de esta ilusión, quiero volar, quiero escapar, Quiero salir volando, huiré de ti y no tengo alas, quiero salir volando y tú me amanzas en tu jaula, quiero salir volando, pobre pájaro, sin alas. Hoy, Lea Goldman y su banda. Antes de que otra persona a ti llegue, con mentiras a cambiarte mi historia, yo te la vengo a contar, y escucharás la verdad. Hay alguien más que igual a ti es mi presente, lleva en su vientre una inocente criatura, y no sabe qué hacer, sin pecar, o dejarla vivir. Yo he decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro, solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo a ese niño le arrebato el derecho. Solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo a ese niño le arrebato el derecho de soñar, de reír, de vivir como yo. Si te pido otra oportunidad, y te imagino diciéndome no, pero si me marcho con otra letal, por siempre vas a extrañarme mi amor. Cuando me vaya a casar, el padre dirá, el novio ya puede a su novio besar, y tú me vas a extrañar, me vas a llorar, porque otra copa era tu lugar. Cuando me vaya a casar, el padre dirá, ya los novios se pueden besar. Canal 23 Formosa, el canal más federal.